¿Y qué queréis ahora? ¡Verbena! La zarzuela tiene la magia de sorprender por su vitalidad ya que refleja de forma teatral y divertida muchos aspectos de la vida española. Acto que se vio comprobado en un evento más de concierto y danza en sala de diálogos del Centro de Innovación y Educación el pasado lunes 6 de julio. A cargo de voces líricas, grupo de jóvenes cantantes que desde pequeños insistieron el gusto por la música. El tema Viva la zarzuela con dirección de la soprano María Búchar. Acompañado en todo momento al piano, Marco Rodríguez. El recital de canto y piano, en el cual 12 solistas interpretaron romanzas y coros de los títulos de la zarzuela más bellos y famosos de todos los tiempos, inició en punto de las 17 horas debido al extenso y nutrido repertorio. Música 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 El listado inició con seguidillas de Tomás Bretón a cargo del coro La Verbena de la Paloma, Avanera, dúo con Don Gil de Alcalá de Manuel Penela a cargo de Nancy Soberanes y Aleya Valenzuela, Romanza de Marinela, La Canción del Olvido de José Serrano a cargo de Beida Álvarez, Lágrimas Mías, El Anillo de Hierro de Miguel Márquez a cargo de Pilar del Rocío. Canción del Soldadito, Luisa Fernanda a cargo de Néquer Álvarez y Alejandro Ramírez, Pichi, Las Leandras de Francisco Alonso a cargo de Teresa Portillo y Estefanía Castillo. Se dispuso un intermedio en el cual los siguientes artistas, todos ellos bien vestidos y elegantes, se prepararon para su presentación. El público charló sobre el concierto del arte y se escuchó la tercera llamada, un vuelco a la segunda parte del concierto. Con canción de Ruiseñor, Doña Francesquita, Vives a cargo de Belém Guerra, se remotó el espectáculo. El concierto llegó a su fin entre aplausos y elogios de los presentes, quienes disfrutaron de una actividad más del CIE programada en la cartelera de julio del 2015. Y aunque mi pobre cuerpo no tiene plumas, siempre va fresco y blanco, como el espuma. Pero limpito, para no salir de siempre pronto, a donde va, pero pruebe, pero lo veo siempre. Y tengo ganas, 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 y tengo ganas. Y tengo ganas, y tengo ganas. Y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas. Y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas. Y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas. Y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas. Y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas. Y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas. Y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas, y tengo ganas. Busca un palomo, ¿quién será él? El que arrolla, palomo es, que siempre canta, con gran placer, adorable de palomo, siempre es bien. Busca un palomo, busca un palomo, busca un palomo, dichoso es. Bien será él, bien será él, bien será él, bien será él. Gracias.